¡Esta es Rima! ¡Oh! ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Ahí está? Mucho no. Mucho no. Este es... No. Azúcar. Este es ahí. ¿Ven? Este acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Oh, no es! ¡Ay! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, ya, no! ¡Esta es que lo llaman! ¡Ah, eso no! ¡Esta es. y este es mi acá viene me encanta todo bien acá viene el huevo ese es la teca la teca y la teca la teca el huevo el huevo el huevo este huevo el huevo uno huevo una madre uno delete un tema ok que llevo allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!